El nuevo pacto fiscal es el proyecto macroeconómico que plantea 36 medidas para aumentar el crecimiento, inversión y productividad del país. Y esa fue la razón de la visita del ministro de Hacienda Mario Marcel acá, a la región del Bio Bio, evento organizado por la Confederación de la Producción y del Comercio. A ver, hay que ser súper claro en esto, el ministro está teniendo conversaciones, hasta el momento son conversaciones y está recabando información. Yo te diría que uno se queda más tranquilo en el sentido de que viene y escucha, pero mientras uno no vea la propuesta del pacto fiscal con números y no en forma cualitativa, porque las conversaciones hoy día fueron cualitativas, yo te diría que estamos pendientes. Esa es la palabra, no se avanza ni se retrocede, pero por lo menos transmitiste la información y estamos esperando cuál es la propuesta en definitiva. Las iniciativas presentadas están agrupadas en cinco ejes, que cobran aún más interés luego de los desastres ambientales que se han vivido en el Bio Bio y en Ñuble. Inversión, productividad y capital humano, transformación productiva, incentivos a la formalización y reducción de la informalidad, que en la región alcanza el 28%. La informalidad, cierto, sabemos que es un fenómeno que afecta a la economía en su conjunto, pero que afecta particularmente al sector del comercio. Nosotros hemos estado trabajando en una agenda que implica, en primer lugar, sancionar actividades informales y, por otro lado, estimular la formalización de las empresas. Se proyecta que la actividad económica regional seguirá deprimida durante 2023. El crecimiento del Producto Interno Bruto Regional no debería estar por debajo del 1,8% de crecimiento del año anterior. En nuestros sectores productivos tenemos dos sectores que estuvieron, tres sectores, que estuvieron presentes y viven la conversación que están realmente con complicaciones cada uno en su ámbito. Uno es el sector forestal con todo lo que ocurrió con los incendios forestales y con cierta precariedad también en algunas condiciones. El otro es la construcción, que también lo vimos en cómo en el fondo hay un sobrestock, hay una disminución en la demanda, pero sobre todo también el sector pesquero que está con una situación de incertidumbre que de repente me pareciera que como que no estamos tan conscientes como región de lo que puede la amenaza. Fue en mayo de 2021 que comenzó la subida del índice de precios al consumidor en Chile. En agosto de 2022 alcanzó su PIB con un 14,1%. Tras dos años alcanzó su punto más bajo desde el comienzo de la inflación mundial con un 8,7%. La verdad lo vemos con muy buenos ojos, vemos una intención muy seria de dialogar, de conversar, de justamente discutir lo que es un pacto, lo que es un acuerdo entre todos los actores que participan en la economía, hace largo plazo para incentivar el desarrollo y el desarrollo sostenible del país. Creo que estamos en un buen pie para estas conversaciones. 7,6% de desempleo en la región del Bío Bío y disminución de la actividad comercial de 4,2% a nivel nacional. Impulsar otras medidas como el fortalecimiento de la micro y pequeña y mediana empresa y contribuir al proceso de descentralización. Un pacto fiscal que promueve, por ejemplo, la creación de rentas regionales para que las regiones tengan sus propios ingresos y se defina en las regiones en donde ir a focalizar esos recursos. Consolidación del vínculo entre el gobierno y el mundo empresarial. Avanzar en proyectos concretos es lo que queda para materializar estos acercamientos. En segundo lugar...